Cuando todas las naciones se unen para orar por Venezuela sienten a Venezuela, el problema de Venezuela como de ellos les decía yo a los pastores de Venezuela para que mantivean la mente sana y me decía, este problema de Venezuela no lo va a solucionar ni Maduro, ni los que no son ustedes Maduro esto es un problema espiritual aquí la solución la tiene Dios pero sabemos que estas cosas son necesarias porque el fin se acerca y las señales antes del fin fueron dadas vean que vendrían principios de dolores y esto es señal de que ya Cristo está a la puerta cuando veáis estas cosas, alertaos, prevenido ¿por qué? porque el tiempo ya está cerca el tiempo de nuestra partida, el tiempo de nuestra ida, gloria al Señor y ahí es donde debemos tomarnos con más fuerza de la palabra vivir esta palabra, gloria al Señor purificarnos, el que esté más santo, santifíquese aún más dice la palabra en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y ahí en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Vendetta el cual tiene cinco puarticos y en esto yacía una multitud de enfermos ciegos cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque e injetaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo, ¿quieres ser sano? el Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo Jesús le dijo, levántate toma tu lecho y anda y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado el día de reposo no te es lícito llevar tu lecho él le respondió el que me sanó él mismo me dijo toma tu lecho y anda entonces le preguntaron ¿quién es el que te dijo? toma tu lecho y anda y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar después le halló Jesús en el templo y le dijo mira has sido sanado no peques más para que no te venga alguna cosa peor el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en día de reposo y Jesús respondió mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual que Dios padre gracias te damos en esta preciosa tarde en esta hermosa tarde gracias por habernos reunido como uno solo señor para adorarte y para bendecirte para exaltar tu nombre tu nombre es santo y poderoso así que bendecimos tu nombre nombre que es sobre todo nombre oh Dios señor en esta hora gracias te damos mi Dios porque en esta reunión también hay de hablar nuestras vidas señor hay de dirigirnos a través de tu palabra hay de exhortarnos a través de tu palabra corregirnos edificarnos señor por eso enos aquí señor abrimos nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra tu consejo tu exhortación tu reprensión oh Dios señor ayúdanos cada día a oír y atender a tu palabra mi Dios poner en práctica esa palabra ponerla por obra padre señor yo reprendo tu espíritu de quebrante de malestar de enfermedad de distracción en el nombre de Jesús declaro libre estos aires de toda contratiempo y contrariedad en el nombre de Jesús declaro sanidad para los cuerpos señor para las almas sanidad en el nombre de Jesús imparte fe y reprendemos toda la duda toda la incredulidad en el nombre de Jesús proclamamos victoria salud y vida para tu pueblo en tu nombre de Jesús amén y amén gloria al señor Dios es bueno amados buenísimo en nuestro Dios él es tan bueno tan bueno tan bueno que no hay nada con que compararle porque él sobrepasa sobrepasa todo el límite todo el entendimiento que el hombre tiene porque él es demasiado grande demasiado grande gloria al señor no hay no hay como comparar la grandeza de Dios nuestro hacedor amados nuestra mente pequeña a veces el hombre trata de estudiar a Dios y entra en un un lago muy profundo ¿por qué? porque ¿quién puede estudiar a Dios a su hacedor? siendo nosotros finitos él es infinito gloria al señor lo finito no puede estudiar sin embargo gloria al señor él en su grandeza decidió revelarse a su creación manifestarse y darse a conocer y abrazarnos con su amor y por eso estamos aquí hoy amados porque él nos reúne para edificarnos para consolidarnos porque el anhelo y el deseo de Dios que un día estemos todos con él allí donde él habita en el reino de los cielos y por eso en este lugar nos prepara nos capacita nos forma al punto de que nos va limpiando y nos va lavando a través de su palabra que es agua que purifica y limpia y así nos va preparando para ese día para ese encuentro donde estaremos por siempre con el señor habitando en su morada eterna alabado el nombre del señor viste la palabra que Jesús fue a la fiesta que había en Jerusalén era la segunda oportunidad que volvía a una fiesta en Jerusalén gloria del señor amados y porque Jesús no dejaba de ser un patriota él era un judío y como judío cumplía con las reglas con las leyes con las normas y habían tres fiestas que todo judío varón tenía que atender que tenía que asistir tenía que cumplir gloria del señor no se sabe que fiesta era si era la fiesta de los tornáculos o era la fiesta de la pascua y que estaba aquí Jesús o la fiesta del pentecostés lo cierto que fue a esa fiesta gloria del señor a Jerusalén a cumplir con su deber con su obligación y allí entró por una a las puertas a las puertas de las ovejas y allí está un estanque detrás de esa puerta el estanque de Betesda y allí había una multitud de enfermos amados dice una multitud de enfermos cuando habla de multitud el autor el escritor Juan es porque era mucho era mucho gloria del señor y y es un líder un hombre de Dios y una mujer de Dios un hombre comprometido con la obra del señor un ministro comprometido con la obra de Dios no rehuye su responsabilidad su compromiso aunque tenga que ir a asistir a un evento social hay cosas que él tiene que le llaman la atención porque el dolor el sufrimiento la injusticia lo atraen lo llaman y a Jesús lo atrajo esa multitud de hombres necesitados de personas necesitadas porque habían enfermos habían ciegos habían cojos y habían paralíticos allí enfermedad de todo tipo enfermedad de psicosomática personas que sufrían de dolor producto quizás a problemas psicológicos o problemas emocionales que han vivido problemas físicos también de diferentes ídoles y él se acercó a esa multitud llegó allá lo atrajo esa multitud el sufrimiento y el dolor lo atrajo hasta aquí la compasión que ve en ese corazón el amor el corazón lo atrajo amable el señor por eso él no fue indiferente cuando nosotros estábamos errantes cuando nos estábamos perdidos cuando estábamos extraviados él no fue indiferente al sufrimiento por el cual estábamos padeciendo no sino se acercó a nuestras vidas en Galilea la multitud de enfermos lo seguía lo buscaban pero aquí fue al contrario Jesús fue hasta donde estaba enfermo fue hasta allí gloria al señor y él comenzó a observar yo quiero que nosotros entrenamos Jesús al estanque de bestezas acompañémosles allí y caminemos con él en medio de esa multitud caminando a él en medio de la multitud y observando a cada uno viéndolos mirándolos gloria al señor allí estaba el gran médico el gran maestro el gran sanador estaba allí bendito Dios alabado el nombre de Jesús y amados este milagro que Jesús realizó en este lugar le ganó el odio de los fariseos el odio de los religiosos fue un odio que desde ahí en adelante emprendieron una persecución atroz contra Jesús hasta llevarlo a la cruz del Calvario santo aleluya bendito el nombre del señor fue el milagro como que destapó la joya del odio destapó ese hervidero como que hizo hizo que los corazones que se diera lo que había en los corazones de aquellos falsos creyentes o de aquellos religiosos la religión amados es buena en un sentido pero también encasela a muchas personas a sentimientos negativos cuando la religión se lleva de manera negativa y se lleva de manera no correcta siguiendo dogmas humanos encasela al hombre en sus principios en sus tomas en sus leyes que ellos mismos crean porque aquellos hombres o personas religiosas no aceptan que otras personas piensen diferente ellos obtengan diferentes criterios a su punto de vista y como no piensan o no tienen esos mismos criterios los persiguen buscan encarcelarlos buscan matarlos entonces un religioso puede convertirse hasta en un asesino cuando estudiamos la vida de Saulo eso era Saulo un religioso y ellos creen que hacen bien porque en su corazón de verdad aman a Dios pero lo que hacen no es correcto ellos creen que lo están haciendo para Dios pero no lo hacen para Dios no lo hacen para Dios porque Dios nos manda amar a nuestro prójimo amar a nuestro prójimo como te amas a ti mismo ese es el segundo mandamiento grande que Dios nos ha dado y en eso se encierran en esos dos mandamientos en el mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos se encierran todos los mandamientos porque allí se cumple todos los amados alabado el nombre de Jesús pero esto el religioso como que olvida este mandamiento y por eso se enseñó se enseñaron contra Jesús porque el milagro lo realizó un día sábado ellos no podían aceptar para ellos era mejor que el hombre siguiese enfermo siguiese postrado condenado a la muerte hundido del pecado pero que no fuese sanado el día sábado imagínense la ceguera espiritual en la que entra un religioso creyéndose en una persona espiritual entra en una ceguera espiritual una venda cubre sus ojos por eso nunca nosotros permitamos que la religión nos ciegue porque Dios se reveló nuestras vidas y quitó esa venda y nos abrió la palabra para que nosotros caminásemos en luz bendito el nombre del Señor y no tropezásemos sino que camináramos como el día claro gloria del Señor que nada pueda estorbar que nada pueda hacernos tropezar que nada pueda hacernos caer gloria del Señor que amemos aquellos que piensan diferente que nosotros o crean diferente a nosotros gloria del Señor aleluya que no por ello creamos paredes divisoria Dios no es un Dios excluyente no Dios es un Dios que más bien excluye atrae llama el que esté cansado el que esté agobiado venga a mí yo no lo he hecho fuera gloria del Señor yo le haré descansar dice el Señor bendito el nombre de Jesús y este lugar el estanque de Bethesda Bethesda casa de misericordia que significa gloria del Señor ahí estaba esa multitud de enfermos que esperaban algo allí que esperaban esa multitud de enfermos alrededor de aquel estanque aleluya que esperaban la tradición decía que de tiempo en tiempo venía un ángel y removía aquellas aguas ellos estaban pendientes de las aguas del estanque cuando se moviesen aleluya para qué para lanzarse hacia esas aguas porque había la confianza de que de acuerdo a la tradición de que el primero que se lanzase en esas aguas cuando se estaban moviendo iba a ser sano de su enfermedad entonces ellos estaban atentos a ese evento que podía ocurrir en cualquier momento yo me imagino cuántas pedradas tirarían los niños a esa agua para que se movieran cuando se tiraron y no pasó nada porque ustedes que los niños son traviesos para verlos allí y muchos familiares apoyaban ayudando a sus familias y tirándolos allí al agua también cuántas aves no llegaban ahí y tal vez pasaban y revoloteaban y no habían aquellas aguas y las personas caían y se lanzaban porque estaban en la expectativa a la expectativa gloria al Señor para lanzarse sobre esas aguas esa era su expectativa y dice la palabra gloria al Señor que ellos esperaban ese movimiento por eso observaban con mucho interés esas aguas gloria al Señor y ese interés con el que movían las aguas no les hizo ver no les hizo notar que allí estaba Jesús el Hijo de Dios no pudieron darse cuenta que ahí estaba el gran médico por excelencia aquel hombre que estaba sanando multitudes en Galilea ellos no pudieron vernos no pudieron darse cuenta de ese hecho tan maravilloso gloria a Jesús porque ellos solamente estaban pendientes del movimiento de las aguas del movimiento de las aguas y ahí estaba el gran médico más que un ángel estaba allí para realizar el milagro cuando nosotros esperamos el milagro de una manera amados a veces por eso pasa o viene la respuesta de Dios y no la vemos porque estamos a la expectativa de que tiene que ocurrir de una manera como nosotros creemos como nosotros esperamos como nosotros lo soñamos y Dios tiene su estrategia y su manera de orar Él tiene mil maneras de orar y de hacer el amor el Señor cuando leemos las diferentes maneras como Jesús sanó uno se sorprende se sorprende como Dios hace orar por eso que a mí me cuesta a veces hacer crítica cuando de manera burlesca burlesca este publican un Facebook cuando algunos predicadores están orando por enfermos y lo hacen a veces dándole patadas o lo hacen una manera a veces que uno dice pero como pero que Dios tiene tantas cosas para hacer que uno no sabe hermano yo digo yo me cuido de omitir alguna opinión que quizás no comparto la manera de darle una patada a alguien para que se sale pero si Dios le dijo a ese hombre algo así pues así será gloria al Señor porque Dios está tratando como la persona tenemos que tener cuidado porque no va a decir que estemos criticando el mismo Dios emitiendo algo un criterio que de algo que Dios dijo mandó a ese hombre o a esa mujer hacerlo de esa manera eso no quiere decir que es una doctrina que tenemos que dar dándole puntapié a las personas para que sean sanados no son casos excepcionales gloria al Señor por eso uno mira y ve y tenga cuidado en cuanto a estas cosas dice el Señor y el Señor obró y obra de diferentes maneras y ellos esperaban que era el movimiento del agua y por eso no pudieron darse cuenta que estaba Jesús y quien era este hombre que estaba allí que llamó la atención de Jesús este enfermo porque Jesús está haciéndose en medio de esa multitud y había multitud miles de enfermos allí muchos enfermos de diferentes ídoles pero ese hombre estaba llamó la atención de Jesús el interés del Señor se centró sobre ese hombre será que su condición era la más mala era el que estaba más enfermo que todos gloria al Señor para que Jesús lo eligiera y se acercara hasta él algo había en este hombre que llamó a Jesús su atención gloria al Señor yo digo que este hombre algo que tenía era que él no estaba aferrado a nada no estaba aferrado a nada no tenía fe no tenía esperanza porque él dijo no tengo que me meter en el agua yo no estaba aferrado a nada el estar allí en el estanque no sé cuántos años estaría allí era para contemplar tal vez a muchos otros ser sanados porque él no tenía una mano amiga que lo acompañara y lo lanzara al agua en el momento de la movimiento no tenía un familiar para que lo acompañara y lo ayudara a estar allí no tenía nadie poderoso al Señor tenía 38 años enfermo una enfermedad que vino como consecuencia de su pecado de un pecado que él había cometido que había hecho de cuantas veces había arrepentido muchas veces porque 38 años son 38 años amados 38 años sufriendo y padeciendo tenía un estanque él estaba dentro de un estanque su vida era un estanque frustración su vida era un estanque de sufrimiento su vida era un estanque de dolor su vida era un estanque de angustia su vida era un estanque de decepción su vida era un estanque amado de tantas cosas que había en su corazón y en su alma era un estanque allí y él necesitaba ser movido él necesitaba ser tocado las amas de su vida necesitaban ser este tabaleadas allí ¿para qué? para que ocurriera el milagro para la gloria del nombre del Señor este era el hombre frustrado y decepcionado gloria al Señor sin esperanza y decepcionado pero estaba en la casa de misericordia estaba en detesta estaba en el lugar gloria al Señor donde podía recibir la sanación estaba en el lugar donde podía ocurrir cualquier cosa aleluya cualquier cosa puede ocurrir y tú estás en la casa de misericordia estás en el verteja de Dios gloria al Señor y aquí cualquier cosa puede ocurrir pero cosas buenas cosas para bien cosas para tu bendición cosas que te van a edificar cosas que te van a llevar de nivel en nivel de grandeza en grandeza de victoria en victoria gloria al Señor bendito el nombre del Señor gracias cuando alguien tiene un plasito de soja aunque sea donde aferrarse pues allí está su fe pero este hombre no tenía soja quizás ustedes han leído aquella han oído aquella ilustración del hombre alpinista que estaba subiendo y no quiso ser acompañado por amigos porque él quería llevarse el crédito todo de escalar la montaña más alta y se subió y no se dio cuenta que la noche cayó y él fue estirando cuerdas y clavando está allí pero en una noche ya como ya la noche había caído no se rescató que había pisado mal y se vino abajo y se vino abajo y se vino abajo y se vino abajo y iba cayendo y cayendo y iba pensando en la insensatez que había cometido al no hacerse acompañar él iba meditando las cosas que pudo haber hecho y no hizo pero que ahora iba a morir gloria al Señor tan trágicamente cuando iba pensando de que iba a morir en ese instante de repente siente un estirón porque la soga que había ido estirando quedó atada a él y quedó suspendido por la soga que estaba amarrada a él y que se había enganchado en las ramas arriba de un árbol y ahí en el medio de esa oscuridad de esa tiniebla él clamó y le dijo Señor ayúdame sálvame y oye una voz en esa oscuridad que le dice que quiere que haga por ti sálvame de verdad quiere que te sabe sí está dispuesto a hacer lo que yo te diga sí suelta la soga suelta la soga al otro día amados los alpinistas fueron a buscarlo y lo encontraron congelado agarrado fuertemente a la soga y solamente a una distancia de un metro de la tierra que si él se hubiese soltado no hubiese muerto pero mientras tenía la soga ahí se aferraba mientras las personas tienen algo donde aferrarse no ponen la fe en Dios su confianza está en eso en ese pedacito de soga en esa casa en ese vehículo en ese hijo en ese vecino en ese compañero en ese empleo mientras tienen algo donde aferrarse su fe está allí por eso Dios dice a veces tenemos que soltar la soga y poner nuestra mirada en él poner nuestra fe en él poner nuestra confianza en él creer que él es más que suficiente para sufrir y proveer de él todas las cosas y este hombre enfermo no tenía soga había perdido toda esperanza de ser lanzado allí porque no tenía amigos no tenía familia no tenía una mano que se condoliese de él y lo ayudase a lanzarse en el estanque cuando las aguas eran remojidas por eso no tenía nada quizás eso llamó tal vez eso llamó la atención de Jesús de Jesús porque si hubiese tenía un pedacito de soga a lo mejor no le iba a atender lo que Jesús le iba a hablar gloria al nombre del Señor entonces la expectativa de aquel hombre era que de tiempo en tiempo un ángel venía y removía esas aguas y algo podía ocurrir allí algo podía ocurrir allí que tocara su vida que tocara su cuerpo y le sanara gloria al Señor así que Jesús se acercó para cambiar la expectativa de aquel hombre de aquel enfermo y le dice Jesús Jesús quiere ser sano quiere ser sano aquel hombre amados podemos observar que deja de mirar el agua deja de mirar al estanque y mira a Jesús aleluya amén pone su mirada a Jesús le llama la atención la pregunta que Jesús le hace parece una pregunta tonta parece una pregunta fuera de sentido que se le pregunte que Jesús le pregunte al enfermo que si quiere ser sano es como preguntarle a alguien que tiene hambre ¿quieres comer? pero había una intención de parte de Jesús al hacer esta pregunta porque hay muchas personas amados vean aquí en esta tierra en este mundo hay muchos enfermos de diferentes índoles de diferentes aspectos diferentes tipos de enfermedades pero muchos de ellos no quieren ser sanados porque viven de la enfermedad viven de ellos cuando no les comen a este gobierno por su enfermedad que si son sanados ya el gobierno no les puede dar y dicen no, no, no como si una persona que ataca un batoncito y después ¿y ese batón? no, que tengo que cargarlo me dicen ¿por qué? porque tiene que verme con el batón yo vi una publicación que salió por fe una vez Jesús andaba sanando y llegó al restaurante de un italiano y el italiano tenía una venda en la cabeza porque había pasado un dolor de cabeza y no dejaba y Jesús y el italiano llegó y lo atendió y le dio una pasta Jesús vea una espagueti y Jesús te lo comió y después dijo me voy pero antes me voy a orar para que te sane y Jesús oró y el italiano fue sanado después iba caminando y llegó a un restaurante de un chino y el chino tenía un dolor de espalda muy grande pero le ofreció a Jesús un arrocito de esos que preparan los chinos y Jesús se dio su arrocito chino y antes le dice yo voy a orar por ti y oró por el chino y el chino fue sanado de su espalda y fue también entonces a la tienda de otro que no le voy a decir las dos una nacionalidad y él y él tenía una pierna en Cesar y él esta persona le ofreció a Jesús una buena atención y Jesús pues agradeció y le voy a orar porque no, no, no que tengo una demandita estaba sacando provecho de su enfermedad por eso Jesús le dice al hombre quiere ser sano porque hay gente que no quiere ser sanada amados quieren seguir enfermos quieren seguir en ese pozo de la desesperación en ese pozo de la angustia en ese pozo de la maldad ¿ustedes recuerdan o usted han leído la historia de Javes solamente dos versículos aparecen de Javes la Biblia lo relata Javes dice que la mamá de él lo puso Javes que significa dolor significa ¿por qué? porque dice que no quería olvidar el dolor que había tenido o sea ella lo tuvo en dolor y para no olvidar el momento de dolor del sufrimiento para no olvidar las crisis por las cuales había atravesado que aquel hijo le recordara siempre esa situación y le puso dolor hay personas que quieren como que vivir amargados o atormentados todo el tiempo con el dolor aquí presente hay personas que no quieren ser sanados por eso a Jesús le hace esa pregunta que parece que fuera de lugar pero una pregunta muy realista amado querías saber si el hombre quería ver ser sanado y él dijo señor claro que sí lo que pasa es que no tengo una mano amiga que me ayude por eso miró con tanta alegría a Jesús porque dijo eres tú que me vas a ayudar eres tú que me vas a meter en el agua de verdad miró así esperanzado que llegó alguien que me va a apoyar que me va a ayudar para yo lanzarme en el agua pero Jesús tenía una ayuda mejor claro que sí quiero ser sano bendito el nombre del Señor por eso amados Jesús eligió a ese hombre lo buscó no fue que él buscó a Jesús no fue que nosotros buscamos a Jesús él nos buscó a nosotros para darnos vida y vida en abundancia para sacarnos de esa desesperación de ese dolor de la orilla de ese estanque para que no estemos esperando un movimiento de agua sino para que vivamos un movimiento constante para que el río de agua viva esté constantemente fluyendo por nuestro ser bendito el nombre del Señor hay un río fluyendo por ti amados para que no viva mirando un futuro sino que viva un presente eterno en Dios que no te motive un futuro sino que te motive el presente que Dios está contigo todos los días de la vida todos los días por el Señor y eso es lo que Dios quiere que confíe en eso estoy contigo estoy contigo estoy contigo no dudes eso Él está contigo para ayudarte para apoyarte Él te buscó Él te seleccionó en medio de la multitud Él pudo buscar un médico Él pudo buscar un arquitecto un ingeniero Él pudo buscar un millonario pero Él te buscó a ti porque algo a ti le llamó la atención Él te seleccionó fue a ti porque su corazón le ganó su corazón Él vio que tu corazón es noble que en medio de la maldad había una luz en medio de todo lo malo que puede haber en ti había algo hermoso y Él dijo es por eso algo por esa alma hermosa por esa perna por ese diamante yo voy por eso gloria al nombre del Señor porque Jesús sabía que trabajando en ti haría cosas grandes y maravillosas y tú harías con Él también cosas grandes y preciosas bendito el nombre del Señor así que ¿quieres ser sano? ¿quieres ser sano? ¿quieres ser edificado por el Señor? ¿quieres ser transformado por Dios? ¿quieres ser cambiado por Dios? hay personas que no quieren ser cambiadas amados hay personas que no quieren ser transformadas hay gente que dice mire yo soy así y el que me va a aceptar me acepta así no quiere ser cambiado se le dice tú estás mal así no es pues yo soy así si me vas a aceptar me acepta así no, no así no es que Dios te quiere Dios te quiere brillando Dios te quiere replanteciendo Dios te quiere perfecto Dios te quiere santo santa para la gloria de su nombre y a su nombre el nombre del Señor denle un aplauso fuerte a Dios el hombre le dijo a Jesús yo tengo muchas limitaciones no tengo que me lanzar no tengo que me nude no hay un familiar no hay un amigo no hay una mano bondadosa gloria al Señor a veces amados en nuestras vidas hay muchas limitaciones y en esas limitaciones justificamos para no hacer para no obrar para no actuar para no operar en el nombre de Jesús a veces tomamos la falta de dinero para no dar en la obra de Dios la falta de trabajo para no apoyar una enfermedad un dolor para no ir donde Dios quiere que vayamos entonces siempre nos estamos negando a los pastores vean a nuestros líderes a nuestras autoridades y vean excusándonos justificándonos y eso se llama mediocridad cristianos mediocres que no quieren ser perfeccionados que no quieren dar la excelencia a Dios y a Dios hay que darle la excelencia a lo mejor porque Él te ha dado lo mejor de Él para ti y Él cree en ti confía en ti y sabe que tú puedes dar más y brillar más gloria al Señor porque Dios sabe que tú eres oro tú no eres bronce tú eres oro ¡amén! ¡leluya! eres vela eres diamante gloria al Señor tienes una piedra preciosa en sus manos que Él está trabajando que Él está labrando para hacer algo grande contigo con tu vida y con tu familia para la gloria del nombre del Señor por eso Él está quitando todas las limitaciones que del mundo trajimos todas las pastillas o indiferencia tu espíritu de crítica tu espíritu de auto-justificación ¡aleluya! ¿para qué? para que nosotros nos perfeccionemos en una excelencia para la gloria de Él obremos y trabajemos para la gloria de su nombre gloria al Señor el milagro amados voy a venir vestido de cualquier manera voy a venir caminando no necesariamente en las aguas que se muevan no el hombre quizás no vio a Jesús como el milagro quizás lo vio como la ayuda que lo iba a meter en el tanque pero Jesús dijo tú vas a ser sanado hoy no a la forma que tú esperas es como yo quiero que tú seas sanado yo quiero que me sirva no a la manera que tú quieras servirme es la manera que yo quiero que me sirva gloria al Señor es la manera que Dios quiere por eso tenemos que siempre someternos a la voluntad de Dios Señor como tú quieres como tú quieres siempre mi oración gloria al Señor Señor enséñame a amarte como tú quieres que yo te ame porque mi forma de amarte quizás no es la más perfecta pero si tú me enseñas a amarte como tú quieres que seas ser amado yo sé que te va a agradar Señor yo sé que te va a agradar gloria al nombre del Señor porque a veces no sabemos amar amados no sabemos amar cuántas veces mi aposa me dice no esto tú no me amas claro que sí pero bueno como tú quieres que te ames pero yo te amo porque a veces las personas quieren que lo ames a una manera a veces tengo que decir bueno enséñame a amarte como tú quieres que yo te ame y eso yo le digo aquí o yo enséñame a amarte como tú quieres que te ames que tenga tu corazón feliz que te haga sorprender que te haga estar alegre Señor que te haga estar satisfecho Señor porque tal vez la manera como yo lo hago no no estás muy contento pero ayúdame Señor aún sin saber tú sabes que te amo Señor como le dijo Pedro tú sabes que te amo Señor alabado el nombre de Jesús cuando Jesús vio en aquel hombre la disposición de recibir el milagro no es la forma como a él él lo estaba esperando le digo entonces levántate toma ese calastro toma ese lecho y vete sal de este estanque sal del estanque de la depresión sal del estanque de la tristeza sal del estanque de la soledad sal del estanque de la justificación sal del estanque de la miseria sal del estanque y prospera crece desarrollate en el nombre del Señor avanza avanza porque hay propósito con tu vida porque hay planes con tu vida hay proyectos con tu vida alabado el nombre de Jesús pero el milagro ocurrió un día que la gente no un día sábado y el religioso no quedó muy contento pero el hombre iba contento con su calastro y contento con su milagro en la mano amado pero cuando tu recibes el milagro muchos no se van a alegrar muchos no se van a alegrar y es cuando van a venir voces voces van a venir gloria al Señor para cuestionar tu milagro para cuestionar la obra que Dios ha hecho en ti y en tu vida y para decir tu no eres nada tu no eres aquello tu que evangélico vas a ser tu que cristiano vas a ser tu mira lo que eres ahora un santo una santa cuando yo te conocí quien era empieza la voz a cuestionar que hace con ese lecho hoy día sábado el religioso cuestiona como eres si tu milagro si tu no hagas casi como eres si tu milagro si tu no haces esto o aquello pero a Dios si a Dios le plació hacer el milagro en tu vida quien puede decirle que no a Dios bendito el nombre del Señor Dios nos ha restaurado para bien para bendición gloria al Señor Él nos sacó de ese estanque de problemas que había en nosotros amados Él nos sacó del estanque de la frustración del pesimismo y nos dio un propósito un propósito de vida un plan de vida gloria al Señor cuando Jesús encontró nuevamente a este hombre ¿dónde lo encontró? en el templo en el templo algo había pasado en este hombre él había salido de su entorno a veces el entorno en el cual nosotros estamos es un obstáculo para que se vea el milagro de Dios para que haya crecimiento para que haya grandeza cuando Jesús fue a sanar a la hija de Jairo sacó a todos los mirones solamente papá y mamá y los discípulos se quedaron allí gente con mente positiva gente de fe gloria al Señor no incrédulos no personas que están allí con un espíritu negativo incorrecto hay que salir a veces del entorno aleluya si queremos estar sanos si queremos estar saludables tenemos que dejar de hoy se puede hacer extraña y salir del entorno de personas que lo que aman es puro negativismo pura crítica pura populación que nos enferma daña al ambiente que lo vea un ambiente de negativismo y tenemos que salir de allí antes que nos haga daño que nos enferme gloria al Señor y aquel hombre se salió de su entorno para que la obra de Dios en su vida no sea estorbada para que la obra de Dios en su familia no sea estorbada gloria al Señor tenemos que salir del entorno salir de aquellas personas que no quieren sino hacer daño yo tenía un amigo cuando llegué a Jesús un amigo de parranda un amigo de fechorías y ese bien amigo amado éramos amigos de verdad cuando me entregué pues él hasta me felicitó me gustó su actitud te felicito eso sí es bueno el evangelio pues tú también tienes que llegar no, no, no eso no es para mí lo único que te voy a pedir es que no me hable a mí del evangelio pero me lo dijo tan serio que me asustó y yo nunca lo había visto mi amigo pero de repente su palabra no le hablaba pero entonces él venía con los cuentos de lo que hice lo que hice aquello y aquello como que me empezó a molestar porque me estaba llamando la atención a volver a hacer lo que hacíamos y que él me lo hacía refrescar con tu cuento y yo le dije mira yo creo que no voy a poder seguir trabajando contigo matando contigo porque tu forma de hablar diferente es la mía y eso me perturba así que hasta aquí llegaste me separé de él y pude crecer espiritualmente pude crecer en la obra del Señor y en el camino de ese hombre tenemos a veces que romper mano con nuestro entorno con aquellos que nos dañan hay hijos que estorban en nuestra casa y hay que decirle hijo yo te amo mucho pero yo creo que estás hasta mejor si te vas de esta casa tú hasta mejor yo también porque yo te hago vivir mal a ti no te gusta que te molesten a ti no te gusta que te prediquen a ti no te gusta que te prediquen a ti no te gusta que te molesta que tú también te seas para estar felices tú allá y yo por acá y vamos hasta bien nuestro entorno tiene que ser purificado y limpiado para la gloria del Señor aleluya es duele a veces pero a veces mejor a paz nos ha llamado el Señor a mí gloria al Señor una palabra que cambió el destino de aquel hombre aquel hombre salió Jesús le dijo cuando lo encontró mira le dijo gloria al Señor le dijo Jesús al que había sido sanado mira mira ha sido sanado no peques más para que no te venga alguna cosa peor la enfermedad que había padecido fue por causa del pecado y le dijo para que no venga algo peor no peques más gloria al Señor y aquel hombre salió contento a testificarle a los judíos a hablarle las maravillas de Dios el gozo cae en su corazón amado gloria al Señor en él había una nueva expectativa de fe ya él comenzó a mirar las cosas de manera diferente ya no miró limitaciones en su vida gloria a Dios él dijo con Dios todo lo puedo con Dios no hay nada imposible porque el que cree en Dios todo 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 lo que enfrenta le saldrá bien todo lo que enfrenta le saldrá bien así es amados nosotros somos testigos hemos vivido experiencias que a los que confiamos en Dios no le faltará nada nunca dude del poder de Dios nunca dude la grandeza de Dios amados cuando Dios le llame y tenga que moverse a otros lugares no no rehuya esa voz porque Dios va a suplirle Dios va a proveerle y Dios va a guiarle en todas las cosas no limita quita toda limitación toda limitación porque en Dios somos más que poderosos el Hijo de Dios no tiene limitaciones el poder de Dios lo alcanza todo gloria al Señor así que sigamos y caminemos en ese poder de Dios aunque la gente no odia Jesús lo odiaban por este milagro nosotros no dejemos de obrar como Dios quiere que obremos y caminemos liberémonos del estanque de nuestras vidas si todavía hay algo allí de frustración de dolor de tristeza desagámonos de ellos no esperemos movimientos extraños no no amados tenemos al eterno con nosotros tenemos al Cristo Jesús con nosotros dispuesto a hacer todo lo que le pidamos porque Él nos ama y como Él nos ama Él no quiere que suframos Él no quiere que padezcamos Él quiere vernos felices Él quiere vernos contentos Él quiere vernos alegres alabado el nombre del Señor pongámonos en pie alabado el nombre de Jesús aquel que era paralítico ahora podía caminar aquel que no podía ni meterse al estanque ahora podía ir solo a muchos lugares lo le enseñó así que amados contigo está Dios y todo lo que tú emprendas Dios lo va a respaldar donde tú quieras ir Dios va a ir contigo cuando lo hagas para Él para la gloria de su nombre dale la mano al que está a tu lado dale la mano al que está a tu lado y yo quiero que hagas una oración con esa persona una oración de fe